Buenos días, estamos con Juliana Garzón que viene desde Caicedón y vamos a hablar con la empresa Quindío Aventura de Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel, si estén en la cámara por favor, voy a hacer un chequeo de seguridad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. Y aquí vamos a ver los capitales. Y aquí vamos a ver los gallineros que van allí, los ves, voy a pasar por allí a ver si de pronto hay una corriente ascendente. Cuando escuchamos ese pinto es porque estamos subiendo, es una aplicación que tengo en el celular. Y aquí me permití identificar los ascensos. A la derecha, a la derecha, a la derecha está a la derecha. Ah, ok. No, está muy bacán. Esto es muy lindo. Es agradable. Sí, es verdad. Lo disfruta uno de verdad, yo no me canso de volar acá, te cuento. No, pues imagínese. Ay, todos los días lo disfruto. Me parece muy lindo. Es hermoso. Me parece hermosísimo esto. Bueno, creo que nos vamos a pasar la montaña del frente. Entonces aterrizamos allí abajo. No hay problema. Este es un gallinero allí abajo, mira. Ah, ok. Gracias a la izquierda, café y plátano. No, no, no. El paisaje es hermoso. Qué lindo. Es hermoso. Pon la cámara a diferentes ángulos para que no se vea todo bien. Bien, bien, bien. O sea, desde atrás, por ejemplo, la chaca de su mano a la derecha. Vamos a ver si nos sostiene aquí para pasar a la altura de la antena, por lo menos. Pareciera que sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, pareciera que sí.